En uno de los videos del canal de YouTube de Baby Monster, Parita recibió varios comentarios negativos después de ver la filmación individual de las integrantes para el video de Better Up. Aunque parece que Parita canta con muy buena voz, todavía hay internautas que dudan de su talento como idol, ya que en los comentarios del video se vio internautas debatiendo sobre su talento, ya que una cuenta escribió, Parita se ve muy hermosa, sabe rapear, bailar y cantar, tiene mucho talento, aunque en los comentarios escribieron que si vio el video de su audición, preguntándole si eso era talento. Además de que en los momentos en que ha rapeado, se preguntan si a eso se le puede llamar rap, porque no suena como tal. Afirmando que Parita no puede rapear, sin embargo en la canción la ponen a hacerlo, además de decir que el talento es algo con lo que se nace, y ella estudió para cantar y bailar, creyendo que eso no era talento. Así mismo hubo quienes la defendieron, mencionando que tiene el talento pero no es popular como los otros miembros, además de creer que en su audición hizo el baile de Blackpink correctamente y sin errores, por eso fue aceptada por YG.